Siempre es especial estar en este escenario, sobre todo con un día bonito, así que hace sol. Es un circuito leyendario, que Fórmula 1, todos que estamos aquí pilotos, hemos crecido viendo, asistiendo a Fórmula 1 en este circuito. Hemos venido aquí algunas veces en las categorías de base, las Junior Fórmula, y es una pista que tiene un significado muy grande para todo piloto. Lo más importante es dejarte también aprovechar el momento, a veces te quedas ahí tan presionado, que ves el fin de semana se va y no has disfrutado. Entonces es esto, es intentar sacar lo mejor, pero también disfrutar de poder estar aquí. Complicado, aquí no se ultrapasa tanto cuanto a otros circuitos, es muy importante la cualifica. En este año, la generación 3, los coches, hemos visto unas carreras un poco raras, donde al principio nadie quiere ser el líder de la carrera. Entonces no sé cómo será aquí en Mónaco, pero normalmente cualifica, es muy importante aquí. Aunque en Fórmula 1 haya adelantamientos, aquí es un poco más difícil adelantar comparado a Berlín o a otros circuitos. São Paulo, por ejemplo, México. En Berlín, de hecho, llegaste a los duelos por primera vez de la temporada. ¿Qué tan importante es clasificar, y bueno, y más todavía en este circuito? Sí, lo que decía antes, cuando es difícil adelantar, es más importante ya estar ahí adelante. Y lo otro, la gestión de energía, ¿será un desafío? Sí, bueno, los cálculos más o menos es que haya un segundo de diferencia entre estar detrás de otro coche o no en la carrera. O sea, puedes ir un segundo más rápido o ahorrarte el equivalente a un segundo de energía por vuelta, es brutal. Entonces veremos algo similar a Berlín, donde nadie quiere asumir la punta y una carrera muy estratégica, muy de elegir los momentos ideales para tomar cada decisión. Esto será importante.